¡Base! 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 Cuando el amor vivía entre tú y yo, adaptábamos la misma ilusión, nos atraía los conocidos, sostentaban los bebidos. Cuando nos amamos, el corazón era unidades, cada vez solo sabíamos, y con judíos, con la ignorancia, nos unimos sin dar importancia. ¡Base! ¡Base! Cuando te vives, te vuelves mi libertad. De la musica, de la música, la fue muyรсть. ¡Base! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Devuélveme mi libertad, devuélveme mi libertad, mi libertad, mi libertad, quiero ser libre, libre, devuélveme mi libertad. El aplauso sigue siendo para todos ustedes, muchísimas gracias, buenísimas noches. Mi amor te vuelva a ser feliz. 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 Música